Música Muy buenas a todos ¿Qué pasa chicos? Ya estamos ahí en otra partida de Paladins y hoy hemos vuelto a Europa, hemos vuelto a Europa ¿Por qué diréis? ¿Por qué Agla si luego te desesperas en Europa? Porque sinceramente los servidores de Europa están más cerca y tienen menos lag ¿Vale? ¿La gente es más guarra? Sí, pero tú muy mejor personaje Realmente los servidores de cada región están para eso, ¿vale? Si tú vas a una región de Estados Unidos pues la gente que sea de allí o la gente de Sudamérica su velocidad es más rápida, ¿vale? Entonces te cuesta más, te cuesta, te cuesta de repente los ves aparecer y te revientan es porque para ellos vas despacito, despacito como dice la canción Entonces, vamos a probar en Europa aunque sí que es verdad que siguen siendo unos agonias lo sigo vergeando bueno, a ver lo que hacemos hoy lo primero voy a poner una encorita y luego veremos aquí tenemos nuestro tanque la batalla comenzará pronto es un Rooker aquí tenemos un GamerKill YouTuber GamerKiller ¡A ver qué es lo que le va a dar para la partida! Vamos a subir al YouTuber ¡Muy bien, le curamos un poquito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te acercas seguro hasta ahí lo de la postrata ¡Muy bien! Hay que tener cuidado con el dragado, muy bien, una puta suelta Muy bien, pues parece que el equipo está cumpliendo con lo que hay que hacer No he podido curar más, no dejéis el carro atrás Hay que tener cuidado con dragados, que míralo, la manera de jugar es... Vale, o sea, la gente juega con dragados Si no le ha dado a nadie, voy a crearme lo pido todas las letras del dragado, mierda Pensaba que le daba Se han alejado todos los nutrientes, y luego me lo compro No pasa nada, porque así aprovechamos para ponernos de todo Muy bien, pues vamos 5-1, la partida no va mal Lo que pasa es que van a hacer, pues... Ah, están todos No he podido, están todos aquí La idea no era mala, pero... El enemigo está en matanza, claro Quedan 30 segundos El enemigo está en matanza Ah Quedan 15 segundos 3 9 8 7 6 5 4 3 Estoy muy solo, tío, es mi equipo O sea... Oh, de verdad, como me da rabia estas cosas Se han atrincherado todos los que han querido Y no hemos llegado a volver Pero eso sí, tanto en nuestro equipo tenemos a un drago pesado Como en su equipo tenemos a un drago pesado Como en su equipo tenemos a un dragado pesado Sois un poco malos Necesito curación, tócate los cojones, Androxnets El punto de captura aparecerá en 15 secundarios Ya No No Sinto Sinto de acción, no Yo curaré a quien tenga que curar No al Androsus, ¿vale? Al Androsus es el que menos me tiene que preocupar de curar ¿Verdad? ¿Con el pacifero de terror? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Me matan tío Me matan Quería tunearlo pero no me querían tunearlo Bien, bien, bien Me está dando bien Me está dando bien Y es que van súper juntitos A ver Yo quiero juntarme Ahí va ¿Qué cosa? Por si Muy bien Ahí te centras Muy bien Muy bien Muy bien Sí muy bien nos vamos curando vale, capturo, eh, capturo muy buen equipo ruquito de fuego con papi no puedo, tío, convenido el grog y el otro van super juntitos vale, a ver, vamos a aprovechar para subirnos el áncora y la agilidad muy bien tengo que volver y curar vale a un toque señores hay que empujar el carro en serio no le da, no le, en serio no le da el especial el enemigo está en matanza muy bien invisible ah, porque venía el gilipollas este detrás mía y aparezco en su cara pero como eres tan tonto de seguirme que tonto es el androsu por favor cuando hay gente que es tontica es tontica, no se puede hacer otra cosa llega y me persigue yo en invisible y llegas y me persigues te pago de mi se me pierdan ah no me pierdan es tonto no se me pierdan me pierdan me pierdan no me pierdan me pierdan que inutil soy es lo malo, explotar al rato tío, y cuando paso por delante me revientan y claro, ya luego viene el colegita del... bueno, pero no vamos mal, 3 de 7 malo vamos, caemos en alguna 10, 9 8, 7 6, 7 7, 8, 8 8, 9, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 11 el Rukus y el Drogoth el Rukus y el Drogoth no, el Rukus y el... y el... y el Grock no se separan ni a tiro osea, pero ni a tiros y tienen un disparo bastante puñetero entre los dos Bueno, la partida está siendo complicada Pero, por lo menos No es como... Venga, va, vamos a ver Qué es lo que pasa Tú qué quieres, CamerKiller Este tendrá su canal de YouTube Se pone ahí Pero en vez de poner YT Que es YouTube Pone YTB ¿Vale? Era un chiquito El que realmente da por saco es el drop O sea... Bueno, el drop y el dragado está muy bien No puedo hacer mucho más Que no puedo, tío ¿Qué queréis? O sea... Estoy aquí yo solo contra estos dos Y nadie viene a matarlos Nadie viene a ayudarme, tío O sea, tengo poquísima ayuda Nos han quitado el punto Y hace muchísimo daño Y hace muchísimo daño Las bombas de... 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 Todo el rato es de su casa Todo el rato es de su casa Tu casa ya, hombre Que eres un pesado Y me pilla el otro cuando vuelvo Uy, tío Que asco Que rabia, tío Ya me pillan ahí No puedo hacer nada He gastado todas mis habilidades En matar al pesado del dragado ¿Vale? Y aparece luego ¿Vale? Y la cuestión es que al visto Lo había reventado A ver, pues si lo he hecho el rompealmas Es como que se le ha quitado Me parece perfecto Nos han pego en parís Aquí os dejo la partida Para que veáis el asco que da parís No se puede, no se puede, yo lo siento Lo intento, pero no se puede Yo lo siento mucho Pero poco paradigma Voy a subir, es que no, no Esta vez no hagan la actualización Habrá que verlo, pero tío Aquí, al visto, le hago el rompealmas A un toque que le queda se tendría que morir No se muere Sin embargo aquí tengo al Glock Todo el rato conmigo Yo lo siento, pero se me está Quitando las ganas Voy a subir otra cosa A partir de ahora, ahí os lo dejo Este vídeo lo tendréis hoy Y es de los últimos Que vamos a hacer de paladins por ahora Si cambio de idea ya os lo comentaré Pero paso de jugar a algo En el cual está súper mal puesto O sea O sea, es que no está ni nivelado De hecho Captura objetivo 107 Es que mira el Rukus Que puñetero manco, tío Bueno, manco tampoco ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no he ido ni a capturar el punto O sea Podéis probar a empujar el carro O algo alguna vez Yo que sé, ya me loco No sé Ahí lo dejo Espero que os haya gustado Un besito para todos Y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!